Están celebrando después que el PRM eligió a Eddie nuevamente como candidatos Y ya que se están detapando los sobres, ¿cuándo el de las fuerzas del pueblo se empezarán a detapar? Está buena esa Y también No, no, tres, pero son contra las tres Hasta gracias todavía no te ha dado el abrazo Hasta gracias Es decir, Santiago este se va a empatar todo lo que este señor le ha hecho Todo lo que ha dejado de hacer se la va a empatar ahora en la urna Y peor para él Que se vaya preparando Que no fue con los muertos viejos que él se enfrentó en las elecciones pasadas El problema de los ayuntamientos son las benditas, por no decir, las jodidas comisiones Porque las comisiones son Ese 10% Para tu aprobar una hora Que hay que darme algo Que hay que darme esto Por eso es que el dinero no rinde No sea como hay uno por ahí Que si no le ponen un letrero que diga alcaldía y fulano de tal No entra ni apoya los lugares Hay ese otro problema El ego La mayoría de ellos Ustedes van a ver un alcalde En Santiago oeste Ustedes van a ver un alcalde distinto En el país y el mundo Un alcalde así En trabajo En poloche Sin apariencia Miren El actual alcalde Tiene más de 10 jipetas detrás de seguridad En la calle Anufo De la super mega plataforma Candela Pura 2.0 Recuerda suscribirte a esta super mega plataforma Y en diciembre tendrás la oportunidad De ir a Nueva York Si Candela Pura te lleva a Nueva York A New York En diciembre a coger el frío A quienes les gusta el frío Van a tener la oportunidad Ya luego estaremos compartiendo Cuáles sean los mecanismos La metodología Que usaremos para esa rifa De ese vuelo Donde usted aterrizará Allá en el John F. Kennedy Allá en Nueva York ¿Qué tenemos, joven Tura? Bien, señores A partir de este momento Estaremos conversando con un gran amigo Amigo, un gran hermano nuestro Él es precandidato A alcalde O director municipal Por el Distrito Municipal Santiago Oeste La bienvenida para nuestro querido hermano Juan Enrique Gracias Juan Pero debo aclarar Que este servidor Quien le dirige la palabra No es pre Es candidato Espérate Espérate No te estaba viendo Repite lo que no te estaba viendo Es que en la fuerza del pueblo Hay un candidato Que se llama Juan Enrique Y hay un pre Que es compañero del partido ¿Oíste, imparto? Yo me voy Yo me voy Es así La verdad duele Pero es así No, no Déjame cruzar Yo me Yo me Yo me alegre Y me iba a preguntar A mi hermano Juan Caramba Y cuando Lo proclamaron Es que ya Es que eso está ya Eso está escrito Eso es MacDude Dicen los hebreos Ocurre que En la fuerza del pueblo Se han hecho mediciones E igual Los partidos políticos Que han hecho mediciones Como el PRM Como el PLD Como el PRD Como Fopredón Como Juntos Podemos Y ganaremos Que son los partidos políticos Que se han asociado ¿Verdad? Y Fopredón Foro permanente De partidos políticos Dominicano Han hecho sus mediciones Han hecho sus encuestas Y en esas mediciones Nos llegan A nosotros los datos Es entonces irreversible El que en todas esas encuestas Nosotros a nuestro compañero Le llevamos la delantera Y en la oficial Resulte que no No Estemos delante Es decir Si en En los ensayos Hemos practicado bien Nos ha salido bien La obra Más en el escenario todavía Y si te pasa Es como le pasa A William Salcedo En los cocos Que ganó toda la encuesta Pero no ganó La preferencia del partido Entonces Entonces Aceptamos Si en el hipotético Remoto Y muy lejano caso Pasar así Entonces lo aceptamos Bueno 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 Preguntarle Que como están Esos ánimos De apoyo Por allá Los votantes Espérese Espérese Ese hombre está Como un cadete Pasando centro Dentro del partido Dentro del partido Pero hay una estructura A mil metros de altura Hay una estructura Que yo me imagino Que como siempre Se tiene Y que es lo que Ofrece Su candidatura Cuáles son Aquellas propuestas Que tiene Bien Nosotros dentro del partido Estamos muy alegres Puesto de que Oficialmente Ya Falta es Darlo De manera pública Que nosotros Seremos el candidato De la fuerza del pueblo Por lo que Hemos venido realizando Fíjate que dentro del partido De Las 644 Direcciones De base Que hay en el partido Nosotros tenemos A favor nuestra Nuestro 433 De las 38 Dirección Media Nosotros tenemos 26 A nuestro favor Recientemente Acaba de levantarnos La mano En un acto En calle cerrada Calle totalmente Abierta Verdad Una convocatoria Abierta En el partido Rafael Franco Quien aspiraba También a la misma Posición que nosotros Aspiraba a ser Alcalde Por la fuerza del pueblo Entonces El dimite Para entonces Alzarnos la mano A nosotros En consecuencia Por eso quedamos ya Dos candidatos Dentro de la fuerza del pueblo Porque el tercero Pasó a apoyarnos A nosotros Por eso Estamos nosotros Totalmente Complacidos Y estamos Completamente Alegres Por lo que se está dando En cuanto A nuestra propuesta Sabemos lo que Vamos a hacer Dentro de ese ayuntamiento No vamos a improvisar Santiago Este Necesita un gerente Un verdadero gerente Que sepa Hacia donde va Y que sepa Lo que quiere Pero además Que sepa Que va A darle A la población Nosotros hemos dividido Nuestro trabajo En varios renglones Uno es En el renglón Humanitario No es posible Que un alcalde Pueda hacer Un buen trabajo Si quienes trabajan En esa alcaldía No están contentos No tienen un buen Seguro médico No tienen buena atención No tienen un buen sueldo No tienen una verdadera Organización Como personal humano Por lo consiguiente Para nosotros No hay nada más Importante Que darle El apoyo humano A nuestros servidores Que trabajen En ese ayuntamiento Para que ellos A su vez Den un buen servicio Al ayuntamiento En la medida Que usted Trata bien A los empleados En esa misma medida Los empleados Van a dar Un buen servicio A la comunidad Y ya desde ahí Empezamos a hacer Un buen trabajo Por la comunidad En el renglón Del medio ambiental Tenemos que rescatar Los parques Tenemos que rescatar Todos y cada una De las áreas verdes Tenemos que Recoger la basura Y para eso Tenemos un plan En recoger la basura Nosotros no vamos A pagar A empresas privadas La recogida de basura Vamos a comprarla A la gente ¿Cómo? En Cienfuegos Hay más de 1500 camionetas Que salen diarios A comprar hierro viejo A comprar cama vieja A comprar cosas A vender yuca Plátano ¿Qué pasaría? Si nosotros En cada uno de los barrios En que convergen Esas camionetas Le decimos Mira Límpiame tu barrio Tráeme la basura De tu barrio Y yo te la compro Bajo el esquema De una ficha A cada camioneta Bajo el esquema De que cada camioneta Va a tener un GPS Para saber Que no nos trae basura De fuera Sino que es De la misma localidad Y esto también En componenda Con las juntas de vecinos ¿Por qué? El actual alcalde Tiene que darle Un cheque De manera personal A cada presidente De juntas de vecinos ¿Por qué? Ahora Es diferente Cuando usted Lo paga A la junta de vecinos A la administración De la junta de vecinos A la directiva De la junta de vecinos Para que a su vez Entonces lo inviertan En la comunidad Porque esto no se trata De un asunto personal Y esto Vamos a destinar Un camión También Para recoger La basura La basura Directa Y exclusivamente A las escuelas Ya desde ahí Vienen las basuras Recicladas Porque no es lo mismo Recoger la basura En la calle Que ir a las escuelas Que son cartones Que son Cositas de botellitas De agua Eso ya de por sí Vienen recicladas Un camión Para las empresas Y un camión Para las avenidas Principales Porque los grandes Camiones No pueden meterse A los A los callejones Por eso es el atraso Y que la basura En las avenidas Principales Debe recogerse De noche De noche Para evitar El tránsito ¿Qué hacen los camiones? Te hacen El tapón No recogen La basura Con eficiencia Andan corriendo Importunando Entonces Todo esto Nosotros lo vamos A poner orden Por completo Esto es en cuanto A renglón De la recogida De basura Pero ¿Qué pasará Con la delincuencia? Nosotros también Tenemos un plan Para enfrentarla Y dice ¿Cómo un ayuntamiento Podrá enfrentar La delincuencia? Sencillo El ayuntamiento De Santiago Oeste Con Juan Enrique A la cabeza Va a tener Un plan De organización Con los delibres Ahora cualquier delincuente Pone una canasta detrás Sale en su motor A delinquir Y es un delibre Y nadie sabe Que es Por lo tanto Nosotros vamos A fichar Es decir Que cada uno Tenga un afiche Tenga un distintivo Y que cada colmadero Cada empresario Sepa que tiene que Registrarlo En el ayuntamiento De no hacerlo Pues entonces Junto a la policía nacional Y junto a la policía municipal Entonces nosotros Vamos a enfrentar eso Pero también Los motoconchos Vamos a identificar Cada parada De motoconchos Con un color específico El verde Parada tal El rosado Parada tal El mamé Parada tal Porque así te permite Fácilmente Cuando un motoconcho Sale desde El ingenio Y va al barrio Santa Lucía Al otro extremo Pues la gente Identifica con facilidad Esa es de la parada tal Si un motor Un motoconcho Atracó a una persona O cometió un desliz Con un pasajero Pues hay forma fácil Para decir Es de la parada tal Del lugar tal Y es la ficha tal En grande Pero además Colocar cámaras En los semáforos Y lugares públicos Como escuelas Como policlínica Como iglesias Y trabajar de la mano Con cada una Y que el monitoreo De esa También lo tengan Las contas de vecino Pero También vamos a establecer En cuanto al tránsito Escríbalo Cuando la alcaldía Establezca Que esta es una calle De una sola vía Usted puede tener Por seguro Usted puede ser El hermano De Juan Enrique Usted puede ser El primo El querido De Juan Enrique Pero si se fue Vía contraria Usted la paga Si se parqueó Donde no debió parquearse Usted lo paga Usted va a responder Por ello Porque esto lo vamos a trabajar Con grúas En las manos La parte visual No es posible Que candidatos Hoy día Que dicen Que van a hacer Un buen trabajo Por la comunidad Estén poniendo Letreros Y bajantes En los postes De luz Eso es inaceptable Ni para la fuerza Del pueblo Ni para el PRD Ni para el PRM Ni para el partido Reformista Para nadie Usted va hoy A Santiago Oeste Y no va a encontrar Un bajante Una promoción De Juan Enrique En ningún lugar público Ni en parques Ni en reatas Ni en matas Ni en postes de luz Porque el ejemplo Entra por dentro de casa A Juan Enrique No le pondrán En un poste de luz Un bajante Entonces predique Con el ejemplo Ningún Y no crea La ciudadanía Que no crean En ningún candidato Que diga Que va a hacer un buen trabajo Cuando está ensuciando la ciudad Tú has traído Muchas propuestas buenas Que yo sé que son reales Porque te conozco Hace mucho tiempo Me debe la de los bomberos Que tiene mucho conocimiento Municipal Pero yo quiero meterte En lo político Es verdad que ustedes De la oposición Y que están celebrando Después que el PRM Eligió a Eddy Nuevamente como candidatos Y ya que se están Detapando los sobres Cuando el de las fuerzas Del pueblo Se empezarán a detapar Está buena esa Reporte Y también No, no Son cortas las tres Hasta gracias Todavía no te ha dado el abrazo Hasta gracias Muchas gracias Número uno Ok Cierto Que Nosotros estamos celebrando Porque todo lo que al pueblo Le pone contento Nosotros nos adherimos A esta celebración Porque no somos nosotros Los que estamos alegres Es el mismo pueblo Que ha dicho Es a ti Que es contigo Que nos lo tenemos Vamos a empatar Es decir Santiago este Se va a empatar Todo lo que este señor Le ha hecho Todo lo que ha dejado De hacer Se la va a empatar Ahora en la urna Y peor para él Que se vaya preparando Que no fue con los muertos viejos Que él se enfrentó En las elecciones pasadas Que se prepare Porque es con Juan Enríquez Él sabe Que no tengo Y él para trabajar Sabe que no tengo Horario para dormir Sabe que yo Amanezco Y anochezco En Cienfuegos Eso es diario Eso es Porque él Tiene que ir a su casa Sale a las 12 del mediodía Va al ayuntamiento Una hora Cuando suele ir Y después para sus empresas O sea Que él no va Al ayuntamiento No porque el cínico De que no Él no va Y en las elecciones Lo van Lo van No, no he terminado De responder Los sobres Los sobres Los sobres No se han destapado Aún Porque Hay una solemnidad Hay un protocolo La comisión La comisión Es la que tiene Que dar a conocer Quienes somos Los ganadores Puesto de que Antes no lo puede hacer Ni Juan Enrique Lo puede hacer Ni ningún dirigente De forma individual Por consiguiente Tampoco Estoy autorizado A decir Una fecha en específico Pero ustedes pueden entender Por seguro Que a más tardar El día 15 De este mes Ya todo Santiago Hoy este va a estar Celebrando Porque va a tener Un verdadero gallo Un verdadero gallo Que le va a caer atrás A esas gallinas Que hay en el ayuntamiento Ay mi madre Dios mío ¿Qué es esto? En relación A mi compañera Y amiga Altagrasa González Es que el abrazo No ha dejado De existir Nosotros Mantenemos Pese a que Andamos En litorales En el momento Distinto Puesto de que ¿Qué estás hablando? ¿Apiraciones distintas? Mi candidato A la alcaldía De Santiago De Los Caballeros Es Jeffrey Infante Es así Andamos por litorales Distintos Pero no dejamos De ser buenos compañeros Mi amigo Y sí Y tiene propuestas Pero ¿Por qué me conviene Que sea Jeffrey Infante? Es sencillo Porque Se asemeja A todas Nuestra propuesta Con Santiago Este Pero también Porque yo tener Un acuñamiento Tener un pie de amigo Un apostillamiento En el Santiago De Los Caballeros Pues me permitirá Hacer Un buen trabajo En Santiago Oeste Desde el gobierno Central Desde el Ayuntamiento Santiago de Los Caballeros Y desde el Ayuntamiento De Santiago Oeste Muy bien Ahora sí Muy buena La obra de gestión Municipal Que tienen carpeta Juan Erique Sabemos que un trabajador Pero Juan Erique Tienen que bajarle algo ¿Por qué? ¿Cuál es el padrino Principal De Juan Erique Y la fuerza Del pueblo Que lo está llevando Ahí encima? Porque Jeffrey Infante Cruzó ¿A qué se debe Ese apoyo Tan rotundo A Jeffrey Infante Cruzó hace tres días Si hay más dirigentes Portables Ahí está José Izquierdo Ahí está Raúl Martínez Yo quiero saber ¿Cuál de eso Es el padrino De él? Bueno que son dos Preguntas en una Son dos en una Es un dos Es que yo no dije Que Jeffrey Infante Es que yo no dije Que Jeffrey Infante Era mi protector Político Yo dije que yo Es que yo estoy Apoyando A Jeffrey Infante Una cosa es que usted Apoya un candidato Y otra cosa es que lo tome Como su protector Sin embargo Si a esto se llamaría Protección Pues también ¿Verdad? Porque cuando usted Apoya un candidato Lo que va viene Mis candidatos En la fuerza del pueblo Son Leonel Fernández Reina Presidente De Mostene Martínez Senador Jeffrey Infante Por Santiago Como alcalde Jarisqui Izquierdo Como diputado Ya tú estás Como el profesor Y Juan Inriques Como Ahora bien Ahora bien El profesor José Izquierdo El profesor José Izquierdo La otra La otra hija de izquierdo Un saludo a Milena Que es una excelente Trabajadora política Una trabajadora política Ahora bien El profesor izquierdo Hay que admirarlo Él no se mete En pleitos De candidatos Porque él es el presidente Provincial Y así Y así Él lo ha expresado Y así Lo ha hecho bien Pero tampoco Lo hace Ján Leotañe Lo hace tampoco Raúl Martínez Lo hace tampoco Conrado Abú Ni Pedro Ni Pedro Ni Pedro Cruz Tampoco Luis Dominguez Es decir Que la directiva De Santiago De Los Caballeros Y en la provincia De Santiago No son parcializados Con ningún candidato Cada quien Se está rascando Con sus propias uñas Y miren Que tengo yo que usar Un corta uña A cada paso Porque me crecen de mucho ¡No! ¡Carasco Juan Ramón Carasco! Líder Sabemos que hay un voto Que es difícil Que es de la juventud ¿Cómo ha conectado La candidatura Suya Hacia ese voto De la juventud? Ya llegaron La parato Ya llegaron La parato Ya llegaron La parato Ya llegaron La parato ¡Gol! El lenguaje ¡Vamos allá! El lenguaje De los jóvenes ¡Llegaste! ¡Llegaste! El lenguaje De los jóvenes Lo entiendo Nosotros no podemos Apartar A los jóvenes De este Gran proyecto Que nosotros vamos a llegar, vamos a emprender porque los jóvenes son el futuro de esta nación pero además, estos jóvenes son los que van a sustituirnos ya en los próximos años y por consiguiente hay que trabajarlo ahora sin apoyar en lo malo, nosotros estaremos trabajando con ellos desde programas de deporte porque un alcalde no puede ir a hacer un contrato a China, a Japón y traer un furgón, dos furgones de bate no, 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 estamos hablando de bate, no, es que ustedes lo escucharon mal, él dice bate un furgón de bate y guantes, pelotas que puedan ayudar en el deporte ¿por qué? porque los actuales alcaldes lo que hacen es una contratita con fulano que tiene una tiendecita allí, dame mi comisión y yo te voy a comprar cuarenta, cincuenta, sesenta bolas vaya y compre al pol mayor y que va a entregar entonces el problema de los ayuntamientos son las benditas por no decir las jodidas comisión porque las comisiones 10%, ese 10% es el 10% y para tú apoyar una hora para tú que hay que darme algo que hay que darme esto por eso que el dinero no rinde no sea como hay uno por ahí que si no le ponen un letrero que diga alcaldía y fulano de tal no entra ni apoya los lugares hay ese otro problema el ego la mayoría ustedes van a ver un alcalde en santiago oeste ustedes van a ver un alcalde distinto en el país y el mundo un alcalde así en trabajo en poloche sin apariencia miren el actual alcalde tiene más de 10 jipetas detrás de seguridad el alcalde anulfo ¿a qué? correcto miren no le hago la tira miren yo pregunto yo pregunto ¿de qué se cuida? ¿de qué se cuida? ¿cuál es? ¿cuál es el miedo para andar con tanta seguridad? ¿y por qué un alcalde necesita tanta seguridad? ¿qué malo está haciendo? entonces un alcalde que es transparente un alcalde que se dedique a trabajar un alcalde que hace cosa limpia entonces va a ser un alcalde querido por la población y la misma población lo cuida así que van a ver algo distinto a remangarnos la camisa y si son polochenos lo remangamos más a trabajar porque desde que pisemos al ayuntamiento es a trabajar y gobernaré para todo sin olvidarme de los niños espero que no te olvides de nosotros Juan 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 mensaje sutil mensaje sutil Juan pregunta Juan pregunta Juan pregunta Juan pregunta ¿y serio que se puso? de tocayo a tocayo no lo que pasa es señores que próximo regidor no le voy a responder no no hay algo hay algo que uno siempre tiene que tener en cuenta las amistades no se psiquitrilla no se maltratan no se maltratan no se fusilan Juan y yo tenemos más de 20 años bebiendo bromo tratándonos conociéndonos en el ambiente político también en el ambiente religioso entonces yo quizá pueda simpatizar por su partido o no pero hay una diferencia en este caso no apoyo al partido apoyo al hermano al amigo que es lo que muchas personas no saben discernir no saben dividir separar una cosa de otra hermano el partido fuerza del pueblo ha elegido el método de las encuestas tanto para para algunos candidatos a alcalde director de distrito y para seleccionar algunos diputados está todo de acuerdo con ese método porque personalmente yo tengo mis reservas con relación a lo que son las encuestas estaría contrario a esto si fuese un método ilegal ilegítimo e inconstitucional pero la ley establece uno de los métodos para elegir a sus candidatos pues la encuesta y así lo determinó la dirección del partido lo determinó también la dirección central cuando levantó sus manos para elegir este método y la democracia nos hace circunscribir a lo que determinen y así se determinó nosotros siempre estuvimos claros decíamos y creo que en este programa también una vez lo dije estábamos preparados si fuese una asamblea de dirigentes estábamos preparados si fuésemos por aclamación como también por una asamblea abierta e igual por una encuesta que no le teníamos miedo a ningún tipo de método en este caso nosotros vamos bien cómodos en Santiago oeste puesto de que allí nací allí me crié allí me he desarrollado y allí pienso morir no sin antes pedirle a dios que me permita el desarrollo de Santiago oeste por consiguiente juan querido amigo y hermano estoy totalmente de acuerdo y sé que va a ser transparente este método es de elección popular también porque cuando encuestan a una persona y esa persona tiene la oportunidad de esbozar su voluntad pues así lo es entonces nosotros estamos completamente de acuerdo en Santiago oeste somos el único candidato existente ahora que puede exhibir un acta de nacimiento certificado después todos son importados de allí el único de allí ok oye importados hola Juan y yo no tenga que utilizar luego este micrófono este micrófono para decir lo que dijo ayer para decir lo que dice ayer con relación a otro amigo que fue sacrificado a través de una encuesta Juan Enrique si lo aceptamos ¿saben por qué? porque si soy sacrificado yo lo acepto ¿y saben por qué? porque quien pierde no soy yo entonces quien estaría perdiendo es el partido se estaría perdiendo de un lujo de llevar precisamente a un candidato como un BMW del año por un por un Suzuki de un Suzuki por un CG 125 en la posibilidad de este entrevista voy a hacer la mía para terminar entonces con la tuya porque tenemos otros temas y para echar tienes algo también que decir después de la pausa Juan dos cosas dos cosas que me pilló voy mucho en la sin fuego últimamente lo estamos yendo con desastres en fuego en estos momentos para la construcción de monoriel para la radio secreto su caos un caos total el ayuntamiento en una gestión tuya seguiría donde está porque eso es rentado ahí eso ni siquiera es un ayuntamiento esos son los locales improvisados donde está donde funge lo que es ayuntamiento en una gestión tuya que pasaría con una casa municipal ustedes construirían algo se mudarían de ese lugar o que sucedería y otra otra cosita ahí junto con el canal con lo que es la seguridad del canal ya que ahora de aquel lado hay una población que incluso salen por allá por la parada 7 yo me sorprendí los otros días me sacaron por allá y también me sacaron por la cosa nueva que pasará con la seguridad de ese canal que tanta vida ha cobrado es una estupidez el que una persona tenga una jipeta de 2 millones y pico de pesos y vive en casa de tabla alquilado nosotros no podemos seguir en ese cuchutri donde opera el ayuntamiento de Santiago aunque sea en cantarita aunque sea con una cantarita pidiendo yo tengo que comprar un solar y tenemos que hacer una edificación digna digna que nosotros Santiago nos sintamos orgullosos de si llegamos a nuestra propia casa cuando usted tiene su casa su propia casa al llegar de trabajo que es lo primero que hace usted se estribe en el mueble se quita los zapatos lo tira en el pie eso nosotros necesitamos sentir que llegamos a nuestra propia casa no en un local alquilado y eso Juan Enrique lo va a lograr aunque sea con una cantarita pidiendo en las calles como decíamos como estamos diciendo vamos a hacer el difusión y la calle compró unos terrenos ahora para hacer el palacio y donde están así como el presidente viene el sábado así como compró seis camionetas y solamente están usando dos así compraron seis camionetas doble cabina nuevecita y apenas están usando dos la que anda uno cogiendo fresco en ella en Santiago de Tendero las otras cuatro no se sabe y la que atracó en Pedro García la que estaba atracando la camioneta en Pedro García es cierto es cierto es igual por ejemplo el alcalde le dieron el consejo edilicio le dio potestad le dio autoridad para construir una funeraria en seis millones de pesos y lleva 28 millones de pesos y la funeraria no se ha terminado ¿cómo? sí 28 millones de pesos en una funeraria 28 millones de pesos ahí en la funeraria la calle de los ricos cuando menciona el nombre ese señor ha manejado más de 1200 millones de pesos y no se sabe el edificio de los ricos no cuesta 20 millones de pesos no precisamente eso es lo que pasa ahora bien siempre se lo he dicho y se lo digo hoy y se lo reitero para que llevemos la fiesta en paz por favor que pongan sus cosas claras ahora que la pongan claras ahora porque desde que yo llegue allí va a tener que saber donde está invertido cada pesito del ayuntamiento si algo faltó agarata con puño es que nos vamos a llegar auditoría que van a ser Picasso el sábado ojalá que lo haya comprado y ojalá que esté listo bueno ojalá que lo haya comprado que esté listo y que sea bueno y que sea bueno porque nosotros vamos a trabajarlo entonces para terminar de mi parte alcalde Juan Enríquez veo que la propuesta suya es como un plato exquisito que hay que degustar e invitar a todos los moradores de Santiago Oeste invitarlo a disfrutar de ese la propuesta suya hay recursos ese ayuntamiento recibe los recursos para desarrollar esa propuesta que usted tiene ese ayuntamiento ese ayuntamiento es y lo podemos comparar como la madre familia soltera que el padre le ha dejado 10 muchachos pero apenas ella consigue para mantener a esos muchachos diarios 200 pesos 300 pesos no le dan sin embargo ella hace un mango con huevo le mete varias cosas de yuca coge un chin se va al hospedaje y hace una naviza y mantiene y mantiene mi madre mi madre crió 11 muchachos 11 muchachos y ninguno ninguno de ellos nos han dicho y nos han puesto nos han señalado entonces eso pasa con Santiago Oeste no importa que reciba mucho o reciba poco si usted es un buen padre de familia si usted es un buen administrador el dinero va a dar ahora lo que tenemos lo que tenemos que dejárselo de dar a los presidentes de junta de vecinos y aprovecho para decirle a toda la población que cuando un presidente de junta de vecinos en esta elección te vaya a pedir un voto por el actual alcalde respondele que te dé la mitad del cheque que le están pagando a él porque es que el voto no podemos seguirlo comercializando y con relación a lo del canal nosotros vamos a hacer de ese canal una verdadera verja pero no en herrito como lo han querido hacer ellos eso hay que hacer una verdadera verja en cemento una verdadera verja en cemento con mallas ciclónicas que permitan incluso a la persona sentarse ahí a disfrutar y limpiar ese canal pero además tenemos pensado hacer cuatro puentes que intercomuniquen todos los solares con nosotros a nosotros nos conviene puesto de que cuando fluye el tránsito entonces los aspectos de ahí va a ser más comercial va a ser más desarrollado y con relación a los bomberos queridísima dama los bomberos nosotros tenemos que concatenarlo con los grupos de rescate y con el patronato porque los grupos de rescate juegan un papel importantísimo la gente la gente no lo ve son como la defensa civil ahí hay un grupo de rescate que se llaman los halcones y entonces siempre siempre han estado al servicio de la localidad y por qué nosotros no lo ponemos a fluir con ese servicio en relación a los bomberos y los bomberos tenemos que prepararlo tenemos que ayudarlo tenemos que ponerle un plan médico que se sientan orgullosos de ser bomberos y que la gente lo vea como lo que son una autoridad y para terminar nosotros no vamos a usar inspectores esos inspectores que te salen a una obra a chequearte esto dame esto que no saben ni porra nosotros no vamos a usar inspectores ni supervisores nosotros vamos a utilizar policía municipal al estilo al estilo de Estados Unidos en el sentido de inspeccionar la seguridad industrial de una obra porque un policía municipal no tiene facultad ni sabe de eso usted tiene que ser un bombero en Estados Unidos son los bomberos que lo hacen ahí voy tienen que tener porque los bomberos usan rango porque precisamente es una especie es un policía sui generis yo soy bombera por eso le estoy diciendo por eso entonces es un policía es un policía sui generis por lo tanto la policía nacional tiene que ser un un pie de amigo al bombero la policía nacional tiene que estar al servicio del bombero no el bombero al servicio de la policía cuando hay emergencia ellos pasan de auxiliares respecto a lo que usted dice ahorita para terminar quiero aclarar que la defensa civil tiene objetivos muy diferentes han sido las dos instituciones a los bomberos por ende no pueden quizás se unifican a la hora de cualquier situación de emergencia pero cada quien es su papel y los grupos recalcados antes de irse hay que una noticia de los últimos minutos señores Nicolás Maduro asegura que él sabe donde nació Jesucristo ¿Qué? ¿Qué? Juan señores un gran hermano gran amigo de esta plataforma ha estado con nosotros Juan Enrique candidato 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 principal por Santiago Oeste ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? No hay tiempo para que él venga vamos a dar una pausa ahora volvemos